Extraño tanto estar con ella Que todo vuelva a ser normal Sé que se acabó el amor Por la forma en que me mira Eso vigente no es la misma Pero sé que algo pasó entre los dos Ella tomó su decisión Me abandonó y solo quiero que vuelva La verdad que si no vuelve Con ella se quedará Mi felicidad Ella no está Ella se fue ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo su querer? Si no tengo su querer Creo que me vuelvo loco No estás a mi lado ¿Qué es lo que ha pasado, corazón? El amor se ha ido entre nosotros Ella no está Ella se fue ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo su querer? Su cariño me mata Quiero darle al alma El consuelo que le falta Sigo corriendo detrás de su amor Porque la soledad me mata Ella no está Ella se fue Ella se fue ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo su querer? Y dale mambo ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo su querer? ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo su querer? ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo su querer? ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo su querer? Pero a mí no me gusta otra A mí, a mí, a mí no me gusta otra Eres porque doy la vida sin pensar Del aire que respiro Sin ti no puedo estar Y en la gente hay ninguna cosa Los tuyos me aporocan En la calle hay una pila como tú Hay una pila como tú Pero a mí no me gusta otra La verdad que a mí fácil se me da Pero no tengo cabeza pa' otra Aquella noche que tuvimos Tú me dejaste loca la cabeza Pero a mí no me gusta otra Pero a mí no me gusta otra Vamos, vamos, vamos Pero a mí no me gusta otra 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 Ay, tú, tú, tú Pero a mí no me gusta otra Y tú eres la mía Pero a mí no me gusta otra No hay otra Mallota eres tú Ninguna somos tú Tuve la suerte de encontrarte a ti Mi mayor tesoro Mallota eres tú Soy el que te adoro Ninguna somos tú Y dónde te metiste Que te extraño No tenerte me hace daño Mallota eres tú Ninguna somos tú Ninguna Ninguna somos tú ¿Tú lo sabes? Ninguna somos tú Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ninguna somos tú Combinación cubana Maichel Ninguna somos tú Ninguna somos tú M.B. Reco Ronciendo Ninguna somos tú Ninguna somos tú Ninguna somos tú Ya te la uso